Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Hola amigos de Ser X3, hoy me encuentro en La Divina Envidia Celebrando la fiesta All Park Que mejor que lo reciban de esta manera aquí en La Divina Envidia Y más aún la sorpresa que nos tienen más adelante con DJ Sebastián Me encuentro con DJ Sebastián, uno de los mejores DJs de Colombia Bienvenido a Ibagué y por supuesto a Ser X3 Primero gracias por esa introducción, no sabías con tal adjetivo Pero muchas gracias por estar acá en la fiesta que ofrece este lugar Y pues que apoyen la música electrónica de alguna manera Bueno y que tienes pensado para esta noche en La Divina Envidia Ay no se, es que yo no preparo mucho los sets, a mi realmente no me gusta mucho preparar los sets Me gusta ver como esta la gente, como esta recibiendo la música que están poniendo los DJs antes Así sea crossover, lo que sea, me gusta ver como la gente se está comportando para saber como por donde irme Pero indudablemente El House porque es lo que yo siempre he tocado Vamos a ver que nos encontramos Lo que te caracteriza, no? Si, 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 la música electrónica, me gusta mucho toda la música electrónica Pero siempre me he especializado o he procurado especializarme en El House Y ahí con todas sus derivaciones, pero en El House que es un poquito mas entendible, mas digerible para nosotros Y que te han dicho de las fiestas ibagreñas, que te han dicho, que buenas o? Bueno lo que pasa es que Ibagué tiene fama de ser muy rumbero, no? Claro Bueno por algo es la ciudad musical, entonces pues tenemos cultura musical Escuchamos desde reggaeton, no? Y me gusta que llegue a la música electrónica Si vienen a gozar vallenato, merengue, salsa, reggaeton, lo que sea Vengan y lo gocen, eso me parece chévere Igual ya he estado aquí un par de veces y pues la gente ha recibido bien la música electrónica, que me sorprende ¿Dales por favor un saludito a los clientes de Cero Estrés? Bueno es que yo no sufro como de estrés, entonces creo que ustedes ya lo saben, no? La vida es bueno vivirla, cero estrés Un fuego, un fuego remix La música del futuro July 20 Tu sabes Tu baila dura y ay Tu sabes Estrella de barrio y ay 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 Estrella de barrio y ay